y boom boom estamos grabando fincas grabando hoy con un músico producer con el cual hemos tratado de coordinar pero x o y cosas siempre se ha presentado un artista que se destaca por explorar varios tipos de música desde reggaetón r&b hip hop trap otros más por ahí también gracias a ti por decir que sí mano a pesar de que siempre hemos tenido algunas cositas en between este y no más de lleno bueno la luna boom Let's go Ahora estamos Estamos ready ya Nada man, lo que te iba a preguntar Era para que la gente sepa Antes de social media, como conseguir tu música En las redes, esas cosas Mano, soul PR underscore en todos lados Solamente En las plataformas Es soul, pero lo único que yo no uso La O, yo uso el nulo Es como que la O con la línea en el medio Y bueno Lo puedo conseguir ahí en todos lados Mucha música de camino Memorias de un amor Eso sale ya este sábado El 24 de agosto Y nada En verdad, súper, súper activo Perfecto Este Nada manu, antes de Hablar sobre el proyecto de una manera más de lleno Pregunta más básica Porque es la primera vez que te entrevisto Para el podcast A pesar de que ya hemos tenido Conversaciones Behind the scenes Claro Nada Music ¿Siempre te viste dentro De la música siendo producer? ¿O Tocabas algún instrumento antes? ¿O Querías ser el japero cantante antes? ¿O siempre fueron los beats Y la producción? Lo que te llamaba la atención Ok Siempre he estado He tenido la música presente En mí No en mi vida Ni en mis alrededores En mí Básicamente Como que siempre Me ha gustado Como que Que se yo Siempre era este nene Que pedía Pedir juguetes De vez en cuando Así de piano Me gustaba traquetear Y entonces ¿Cómo se dice? Escogía muchas clases En la escuela De esta Tú sabes La clásica De la flauta dulce Entonces De ahí Salió El querer tocar El clarinete Que gracias a mis papás Pues me consiguieron La oportunidad Me compraron el instrumento Para aquel momento Y Fui músico Se puede decir Y estaba aprendiendo En eso De ser músico Como Un año y pico Pero Tú sabes El chamaquito La vida Sus cosas Pues yo Like I stopped doing it Pero Pero siempre se me quedó Esa musicalidad Pero Production wise Yo empecé Queriendo Ser Un artista Un cantante Rapero Basically Como que quería Tener mi vuelta Para esos tiempos Estaba inspirado En J. Cole Junto con Bryson Tiller So quería hacer Como un mashup De los dos Este Y rápido Al estar escuchando Mucho ritmo Mucho ritmo Mucho ritmo No sé Algo Me inspiró De decir Como que Esto se escucha Cabrón Pero Y si le hago Esto Y si le hago Esto Y de ahí Salió El querer Hacer el ritmo Y toda la vuelta Nice Nice So Ese lado tuyo Más como de vocalista Rapero ¿Estás muerto Por completo O de vez en cuando Lo exploras Como hobby No No está Para nada Muerto Yo soy Un compositor Como que yo he compuesto Temas Que han salido Obviamente Ahora mismo En el under Siempre He tenido Esa Afinación vocal En cuestión de las pistas Yo sé como caer En los tonos Y sé conseguir tonos Para artistas Cuando estoy grabando De hecho Como que Yo tengo canciones Lo que pasa es que El mundo todavía No ha visto Esa faceta Solamente ciertas partes De la gente Con las que he colaborado Este Y sí Obviamente Yo siempre Esa faceta Nunca se murió Pero nunca Se puede decir Como que Quizás No le está dando El cariño necesario Para ser Artista ¿Me entiendes? No artista Cantante Específicamente En este caso Got you Got you Got you Bueno Y también Antes de De hablar de proyectos Has colaborado Con un montón De artistas Desde Kev Desde Kev Topo Andrés Meins La Yacarima Etcétera So Te pregunto ¿Cómo fue que Empezaste Haciendo dichas conexiones Al punto de Eventualmente Hacer postdata Y lo que ahora El proyecto No Bueno Las conexiones Como tal Este Ansari Otoa Bajo Básicamente La música Como que Sí He trabajado Con gente Bien clave De hecho Como que Que ha ayudado ¿Verdad? A conocer Uno más A expandirse En esos sentidos ¿Me entiendes? Pero También El sonido Propio Ha sido Algo Que Me ha ayudado El discernimiento De Decir Esto no me gusta Esto sí Pero Más que nada Yo he sido una persona Que siempre he sido Yo veo la música Y veo la producción Y poder trabajar Con un artista Como algo Servicial ¿Me entiendes? Estamos Haciendo un servicio Ante las personas Que Que están buscando Esa música Que todavía no Saben Que querían ¿Me entiendes? Siempre estoy Dispuesto A colaborar Con diferentes Artistas Y tratar De sacar Su mejor Versión Quizás Con mi Visión ¿Me entiendes? Sí 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 Y de ahí De ahí ha nacido Como que Todas las colaboraciones Y también Desatrevimiento De De decirles Como que Mera Vamos a crear algo Como que No strings attached Como que Let's just do Fucking music Y si nos gusta Nos gustó Si no We'll try again Another time ¿Me entiendes? Being open to it La colaboración Y toda la cosa Claro Definitivo Súper Súper Bueno Como mencioné El primer Proyecto tuyo Formal Formal Sería Postdata Nada Aquel Se conoce Por su variedad En cuestión Al sonido Ya que Está Demostrando Tu versatilidad Como producer Beatmaker Y claro Obviamente Las colaboraciones Que tiene ¿Hubo algún Proyecto En específico Que quizás Te inspiró A hacer Postdata Like Por ejemplo Cuando yo lo veo Como hay tanta Colaboración Y esto A veces me recuerda Como lo que hace Timmy Auburn Con Gorillaz Que Invita a chojer de gente Al corillo Claro Al principio No fue tanto así Pero ahora Últimamente ha sido más así So Nada Proyecto O banda O que se Que te han inspirado Cuando tú vas a hacer Tu propio proyecto En verdad Ese proyecto De postdata La inspiración Main Yo te podría decir Que fue Yo Tenía Mucha música Que Estaba guardando Como que Y decía No Yo voy a hacer un proyecto O estoy haciendo Estas canciones Con esta gente Lo voy a guardar Para el proyecto Para el proyecto Para el proyecto Y en verdad Como cuando me di cuenta Yo estaba colaborando Haciendo música Pero no tenía Como una base De nada Sentado Si fuera a decir Que hay una inspiración De disco Y eso Bueno Los various artists De los productores DJ Nelson DJ Playeros Todos esos Old School Vibes ¿Me entiendes? Como que Ellos siempre tenían Esa vuelta manglada También Metro Booming Que ya Ya tenía Esos par de discos Y otros productores De De ¿Cómo se dice? De allá De De las Américas De Estados Unidos Este Pero Como dice Yo pienso que Ese disco Fue más A mí Ese disco Tiene su propósito Pero Encajó más El propósito Cuando le hice El intro Shout out to Rex Que le dije Que me hicieron Un poema De una forma Y he made it True Y después que Él tiró Ese poema Que yo lo grabé Ahí fue que Hice el track De esa De esa De esa De ese primer Track Valga la redundancia Del proyecto Y entonces Quise terminarlo Con otro track Porque Post data Es una carta Con Tú sabes que Las cartas Siempre Post data Al final Es como Un mensaje Bien importante Bien Bien Se podría Decir Como que Climático Se podría Decir Climaxing Point En En una Carta Y por eso Lo dejé Con otro track Porque Para mí Esa canción De otro track Que echaron a Vico Jens Que le metió Súper dura Ahí Este Para mí Pues Le dio Como que Esa velada A que Ya quería Hacer otro Proyecto ¿Me entiendes? Y Y pues En la Carta Empieza Con 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 Todo el Text Y post data Vendría siendo Toda la Musicalidad Que está Dentro De Pero Deja It gives A cliffhanger En otro track Yeah So that's The whole meaning Como que En En ese tipo De En ese proyecto Y fue una Fue algo que Realmente Hubo canciones Que por decirte Esa misma De otro track De hecho Una canción Que se hizo Para octubre 30 Por ahí Y salió El 24 De noviembre Como que Everything was fast Como que Quise trabajar algo Y sacar algo Para el día De mi cumpleaños Y yo dije Esto va a salir Esta fecha Pam 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 Como yo tenía Un par de temas Hechos Simplemente como que Salí con ese Para encima Y yo dije Hacho Esto es lo que va a salir This is it Super 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 Yo sé que Estaba como La espada Se estaba formando Ya completamente Y era cuestión De darle Un par de machacas Más Para soltarlo Ahí al final Full 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 Y ya yo Exploraba ese mundo De querer hacer proyectos Pero realmente Como que nunca Me sentía listo Para lanzarlo Porque sentía Como que Ay Tenía que mejorar En facetas De Voces De mezcla Master Este Y ya Pues ya Pues yo me siento A un punto De que ya estoy Bastante confiado Y bastante feliz Con el producto Que estoy haciendo Ahora ¿Me entiendes? Yeah Dirías que fue como Un tipo de Imposter syndrome Hasta cierto punto Lo que estaba sintiendo Que era como Un tipo de Imposter syndrome Lo que estaba sintiendo Sí Sí Estaba teniendo Pila de temas Que Anyways Hubo muchos temas Que no sobrevivieron El Estar en Postdata Y No sobrevivieron Tan siquiera Estar en En cualquier otro Proyecto ¿Me entiendes? Como que Pero sí Estaba teniendo Eso de que Creaba música Y yo siempre Yo me veo Como Como main Protagonist Siempre No es nada Que ver con Egocentrismo Pero en mi mente Pues yo siempre He sentido Ese main Protagonist En la historia De la gente Como que I'm a main Character Maybe No el protagonista Pero soy Uno de los Main Characters En la En mi mente De la gente Yo digo Que Pues If I'm a main Character I can Como que No sacar Música I gotta Drop Y Quizás Eso Te pregunto También Y esto Ya va Slowly Connecting Con el Proyecto Nuevo Este Claro Post data Pues For the most part Son colaboras Con Vocalists Raperos Etc Pero Yo sé que Tú tienes Un close Connection Con Andrés Con el cual Colabora En parte En el nuevo Proyecto Y también Con Barcode Ya que Tienes la gorra Charo También Te pregunto Cómo Hay una gran Diferencia En tu Approach De Producer Beatmaker Cuando estás Con un Vocalista Cantante Rapero Y después Con un Producer Beatmaker Como lo son Andrés Y como lo son Barcode También Hay una gran Diferencia Que te has notado En el proceso Creativo Bueno Sí Porque obviamente Como que no es Quizás no es la misma Visión En Con un Vocalista Con un Productor Pero Pero realmente Fluido Como que yo Sinceramente No tengo Muchas colaboraciones Con productores Porque No es que Se me hace Complicado Es que no sé Yo soy bien De Después Nos vimos en el estudio Hicimos un par de Cosas Un par de Jodiendas Le metimos Como que Y colaboro De vez en cuando Con Con Productores Pero así De decirte Yo creo que Mis main collaborators Siempre han sido Giosen Chara Giosen Este Andrés Mers Aunque no lo crea Andrés Mers Nosotros Hs es mi bro Pero nosotros Hs es mi bro Colaborado Quizás hasta bien Poco Porque realmente Como que Él Y yo Tenemos nuestros Vibes Y colaboramos A veces De distintas maneras Como más En samples Como que Él me envía cosas Yo le envío cosas O O vengo Y de momento Pues Quizás no estamos Tanto tiempo Como que juntos En el estudio Y de momento Había una pista Ahí abierta Y Andrés dice Ah si se escucha Un fiel Lo voy a meter Ya Mete más O yo le digo Mira Andrés Aquí le hace falta algo Toma Toma este proyecto Métele Este Y cosas así Y somos Somos más así Con Gio Yo me sentaba Mucho a hacer Pistos de cero Con Barco He tenido la oportunidad De colaborar Dos o tres veces Y hemos hecho Un par de pistos de cero También Super 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 También te pregunto Este Ahora hablando Del proyecto Este Claro Hablamos de esto Un poquito En el chat Que tuvimos Cuando me enviaste El enlace Antes De Coordinar la interview So Nada Para que la gente sepa El título Del proyecto De que viene Y Si te fuese A decir Cuál es la La main idea La tesis Del proyecto Para que la gente Se prepare Mentalmente O what I have Esto es bien cheesy Este Esto es un proyecto Esto es cheesy Pero esto es cheesy Que sea Un cheesy ¿Me entiendes? Esto es un proyecto Básicamente Un proyecto Yo siento Que siempre quise Lanzar Porque Mi nombre Soul Mi nombre Pero viene Este Esto yo creo Que yo no lo he dicho Exactamente En ninguna entrevista Y Y mucha Muy poca gente Como que lo asesora Con eso Pero Mi nombre Proviene De un username Que yo tenía En En Playstation De El álbum De Bryson Tiller El primer álbum De él Que se llama Trap Soul Y El username Tenía Soul Trap Y mi nombre Y entonces Como mucha gente Me decían Hey Soul 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 Me quedé con eso Y cuando fui a Querer ser un producer Pues cogí eso Pero a mí Siempre me gusta El R&B So Yo escucho R&B Like Yo puedo estar Lo más triste posible That's my music That's my jam ¿Me entiendes? That makes me happy Aunque sea Lo menos conveniente Para escuchar Pues Ese proyecto Nace A raíz de Obviamente Le hice la conexión Con otro try Porque otro try Como mencioné En postdata Pues me da esa oportunidad De poder Conectar los dots Es un R&B-ish Reggaetón So Por eso es que Conecto de esa manera Y Empiezo De hecho Con un R&B Que tiene un reggaetón Hice Esa conexión Y esa canción Existía Que nació un poquito Después de otro try Puedes Puedo decirte Que más o menos Con las mismas vibras Pero Quise conectarlo De esa manera Ok Pero el main focus Es Yo quise hacer Que todo fuera Las canciones Tape ¿Me entiendes? So Yo quería darle Ese case A esa persona Y Enseñarle Como que Las distintas memorias Pues De lo que teníamos Del amor De nosotros ¿Me entiendes? Ya I told you It's gonna be cheesy Pues Esa Esa vuelta Pues That's why The last track Tiene el sentido Que tiene Porque si tú ves Hasta el nombre Este Vayan a escucharlo El last track Se llama Voice Not Sent Para siempre Hasta luego O para siempre Que Miss Como que Pues Estaba enviando Un voice Y Estaba diciendo Un montón de cosas Que quizás A la persona O Se iba a sentir Cabrón Escuchándola O le iba a dar igual Y a mí Cuando yo dije Yo Pues Ahora yo te envío Esto Me la pido Voice Not Sent ¿Me entiendes? So basically Charala Y que la matió Ahí bien cabrón Cogió la visión Y Y hizo ese Ese outro De ella Pero si es Un vibe R&B Queriendo decir Una historia Dentro de Verdad Lo que pude Porque tampoco Quise influir En la letra De la gente Ni hizo un orden En específico Ese orden Yo lo escogí A base de Como lo escuchaba Sonoramente Yo como que Quise hacer un Un Se puede decir Un build up ¿Me entiendes? Para que cuando Terminara en Con lo más Hype Possible Se calma Se calma Como que Se calma Pero Algo Realmente Rápido Sí 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 Como muchas Love stories Siempre hay un down Bien cabrón Muchas veces Hay un down Bien cabrón Así que Sí Asumo que También Una de las Grandes Diferencias Comparando Postdata Con este Es que El concept Ya está ahí Desde una Eso te tengo que Preguntar ¿Ya tú Tenías Handpicked Los cantantes Raperos Que tuviese Que tú Querías Que tuviesen Envuelto O Algunos Fueron más Como que Los seleccionaste While making The beat O que tú Llamaste Randomly Y cayó En la canción ¿Cómo se Hace ese proceso De selecting The artists Ahí hubo artistas Que no Que eso iba a ser Un EP Y se iba a llamar Recuerdos De un amor Iba a ser Un 5-track song Me acuerdo Que tenía Una canción Que de hecho Estaba como Quieren Poderente sacar Con HF No salió En el proyecto Este Otra con Rico Que no es la que sale La de Memorias De un amor Y había La de Cassie Estaba Y la de Kiss Estaba planeado Más o menos Para salir Ahí también Pero estaba Sola Ella Iba a ser Ella sola Este No iba a salir Con Sasha Ahí Eso fue una idea Después que me Me plantaba Kiss Y yo Mano Ustedes no tienen Una canción De Sounds Cool Como que vamos Por encima Este Pero eso Nació Por Querer hacer Un EP Por Un cover Que básicamente Me hizo Gio Entre Gio y Rico Yo lo vi Yo vi el diseño Del muñequito Y le dije Diablo Esto hay que hacer Unos tatuajes Rico Hazle unos tatuajes Darle otras Que yo tengo Pero darle otras Cosas así bien locas Y este va a ser Cover del próximo proyecto Eso fue para febrero Y entonces Ese proyecto Se supone que naciera Con la canción De Talino Saliera con la canción De Talino Siempre me convence Esa canción Iba a nacer Para ese proyecto Pero en el transcurso De terminar esa canción Si vieron apareciendo Como que Crear más canciones Con los muchachos Para ese tiempo Conozco a Halo Me acuerdo que tengo La canción Con Laya Esa canción La había grabado Para mayo del año pasado Y voy incluyendo Pero realmente De un proyecto Que salió Se supone que salía En febrero Vino a salir Una cosa ¿Me entiendes? Like How many? Like 6 months después So Literalmente Como que Yeah It was a long process Y le metí mucho gasto Como que A lo que quería salir Y lo que no quería Que saliera Como por decirte El track De la D El último Ya era un track Que ya existía Este Y se creó Para ese propósito Para que fuera El otro del proyecto El primer track Que es el track Enseñando todos los tracks Esa Por eso es que No enseña el último Porque el último track No enseña ese preview Ahí al principio Porque el último track Era el de la D Y sale al final Como que Out of nowhere Como que Damn There was one track Left Por eso es que Al final de ese track Ahí es que se acaba El tape So yeah Más o menos El story El story Coming back to it You know Yeah Mano También te pregunto Claro Tenías este Alte Jazz set Que te lo habían enviado Pero at any point En el proceso Porque ahora Cuando uno lo ve Por lo menos Para mí Yo pienso Como que se vería Cool en un vinyl So Te pregunto At any point Pensaste Que Se vería Cool en un vinyl Y si tuvieses la oportunidad Lo tirarías En vinyl Claro Yo tiraría Tanto ese Y tanto el de Postdata Para mí Porque el de Postdata Tiene un back cover Que Tiene Tiene el front cover Que es bien Like demon It's dark Y el back cover Es bien happy Como que yo pensé Diablo Esto es un vinyl Se vería cabrón En un CD también Este Pero sí También Postdata me gustaría Porque tiene Esos vibes también Y la parte El back cover En verdad Si yo los vería Ambos proyectos Los verían bien Sería algo Cool a hacerlo Súper caro Me encanta porque It shows the entire vision Como que No es simplemente Just another project Por ponerlo así Le están metiendo El casco Que se debe Y el amor Que se debe El proyecto Este Un segundo Dale dale Pero antes de Proceder con el podcast Sabrían que soy un autor Sí Pueden conseguir Mil libros A través de Amazon Simplemente escriban Fernando Correa González En Amazon Eso es Fernando Correa González En Amazon O si no pueden ir a Bandcamp Y buscar la versión Audio de mil libros Bajo el mismo nombre Fernando Correa González En Bandcamp Eso es Fernando Correa González En Bandcamp Y ahora Seguimos con el interview Lo que te iba a preguntar Yo sé que son muchas canciones Y pues Como esto es hecho acá Under Independent A veces los recursos No dan para mucho Promo material O muchos visuales Eso te pregunto ¿Vienen Music videos Para una que otra canción? Eso está en los planes Tú me dices O sea Ahora mismo Siempre me convence Tiene Tiene video Almasoreada Tiene video Y Tan pronto salga el proyecto Este Memorias de un amor Y la de Entre las Básicamente Las dos canciones Tienen video Porque Entre las Es un interludio Para Memorias de un amor Este Que es de hecho Entre las Es La El beat De Memorias de un amor Pero backwards Hasta que Llegar A lo último Y conectar con la canción Pues Esas Esas tres canciones Van a tener Tienen Dos tienen video Y ya Memorias de un amor Pues cuando sale Sale con video Este Ya Fuera de eso Para yo hacerle video Tendría que ver El engagement De cada tema Aquí Yo quiero ver Que la gente le corre Pues ya I made my selection Con los temas Que yo quería hacerle video Al momento Y que tenía la oportunidad Y también la disposición De la gente Al momento Para poder hacerlo Porque Era un ongoing project Y tenía que hacerlo Como que ya Yo me decidí Pues yo tengo ese proyecto Ya hecho Por decirte Ese proyecto Por mí hubiese salido Cómodo En junio En junio Hubiese sido Su fecha más cómoda Para salir Obviamente Gracias a que Se tardó En julio Pude hacer El track Último De la D Que no lo tenía Propuesto Para eso Este Pero ya Basically Como que Me pidió la pregunta No sé Si visuales Ya está Ah Este Los visuales Pues ya Ahora Después de este Tercer visual Lo que Lo que yo vea Que se está Moviendo Cache 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 Bueno También te pregunto Again Es mucho corilla Entre Este proyecto Postdata Y todas las canciones Que tú has hecho So Si se hace Un listening party O un party De presentar Todas las canciones Del proyecto Yo sé que es difícil Pero Están los planes Para futuro Próximo Que es lo que has hecho Si está Está Por lo menos Está Ahí Cocinándose Más o menos Para Que el tema Sal Este El proyecto Salga Con un No un listening Con un release party Que de hecho Pues Este En este caso Lo voy a compartir Con Andrés Menz Ese release Como que Porque yo le dije Como que Vamos a hacerlo Juntos Como que O sea Los dos trabajamos En ambos proyectos It sounds Perfect Como que Casi nadie Los hace Casi la gente Los hace Individualizados Why not do it Con join Este Tenemos artistas Súper Duros Que pueden Presentarse Ahí Hacer un Buen show Me entiendes So Yeah Como que viene Algo Con Menz Posiblemente Ahora para Septiembre Ok Perfect Perfect So Esto va a salir A finales De agosto So Stay tuned Para la gente Que esté viendo O escuchando esto Stay tuned Yeah 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 Bueno Saliendo un poquito Del tema Pero No tanto Porque pues Como mencioné You're a producer Beatmaker Tú colaboras Con Medio Mundo So Hay alguna persona Que Con la cual Has colaborado Pero quizás No puede salir Un tema Hay personas Hay personas Con las cuales Quizás Han hablado Behind the scenes Pero todavía Nos ha dado La oportunidad Que musicians O artistas De la escena Te gustaría Colaborar con Sea behind the scenes Sea simplemente Charlando Un tarima ¿Qué es la que hay? ¿Qué me cuentas? Bueno Esa vuelta Nunca me he cerrado Con Con nadie El querer Colaborar Pero Este Actualmente He querido Más artistas Que estén Dándole Para mi visión Que yo quiero Hacer cosas más R&B Como que I want to heat up A niche ¿Me entiende? Como que Quiero Quiero esa esquina Porque si yo I like I can do traps I can do house I can do anything Pero Pero como que Simplemente No me di cuenta I just want to produce R&B music Even though Sea Como que House Sea drum Base Quiero Atacar ese niche ¿Me entiende? Como que Hacer Algo bien R&B Ish So De artista Bueno Me gustan mucho I'm gonna be Como que Mencionando Quizás Unos nombres Que ya Me he relacionado Y eso Este Y Los he conocido Así por encima Como que No te puedo decir Como que Los conozco Remes Me gusta mucho Lo que hace Jovan Este Que me gustan mucho Los perreos Que hace Que a mi me gusta Hacer reggaetón También Pero También estos R&B Ish Que ha tirado Últimamente Porre en par Este De la road Sería súper duro Esta muy dura La mente Cabrón Eh Like Te puedo decir Un Isaac Estaría durísimo También Este De gente Que 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 esté más Como que Por decirte Que Que los conozco Así más Más de cerca Jumbo Y me corre Me corre Y ama Me corre mucho La vuelta Que está haciendo Ese último disco Está súper duro Mmm Más o menos Son los nombres Más o menos Así que Me viene así De primera Instancia La mente Te pregunto Mencionaste Como Este tipo De Traps O como Fue una gran Influencia Como Bryce Pero te pregunto También Este Si tuviese la oportunidad De hacer R&B más Publish Tipo de Weekend Te tirarías algo así también O quizás Te tirarías O te tirarías También algo más Experimental R&B Como hizo Frank Ocean Hace varios años Ya atrás Claro mamito O sea gente The Weekend Lo consumo Frank Ocean Full 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 100% Pero Para mí siempre Ideal collaboration Para mí siempre Va a ser Bryson Yo digo Quizás Un Bryson Y Tory Lane Bueno Quizás con Bryson Pues Si es Un artista Que ha Estado Arriba Ha subido Su cosa Y quizás No es The top Es artist Como que Como un momento Te pueden decir Como que Ah este Colaborar con Drake Yeah I would love Hell I would love A collaboration Con Drake Pero like Cuando uno dice Como una colaboración Como dice Ok I made it Pues yo diría Como que Ese tipo De colaboración Así Pero no me Cerraría Cero A hacer Canciones Así En ese Mood I can Do Si me gustan Super 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 Y te pregunto Esto es random Super random De verdad Porque me vino a la mente Porque me recuerdo Del cover No sé si has visto La portada De Party Next Door El cuarto disco De los más recientes Si Estaba Estaba Mujer Ahí Splash Exacto Thoughts On that cover Que piensa De ese cover A mí me llevó Como control Back De los 70 Pienso Está durísimo I mean Como que He really Wanted to Como que To Describe With an Image De Este disco De sexo Entiende This is R&B Sex Type Shit Entiende Como que Y se da Desde el principio Hasta el final Como que Todas las canciones Son súper Sexuales Como que Eso Para mí Está súper Cabrón Y es algo Que hasta yo Me cerraría En hacer Para mí Eso está Súper Cabrón Súper Súper Yo Yo estaba Por escuchar El disco Y un día Lo puse Randomly De camino De San Germán Para acá Para Carolina Y mi esposa Cuando lo vio Ella se quedó Como que Y eso Y yo Yo no hago Los covers He made it Si No Fue Lo escuchamos Music Beautiful Pero it was A shocking Moment Por un momento Si Está muy duro Yeah Eh Bueno Nos quedan Pocos minutos Pero antes de Ser Realmente Pregunto Advice Para los Chamacos Que quieran Meterse A music Production Bueno Un consejo Este Busca Siempre Lo digo Si estás Empezando Busca Un artista Que te Corra Lo que Está Haciendo Colaborar Con él Entiéndanse Y busque Un norte A qué hacer A qué Van a dirigirse A qué Público Qué van a hacer Edúquense Entre ustedes Y métanle Like Como animales Porque Realmente Yo siento Que a mí Me faltan Muchas cosas Y ahora Que yo estoy Metiéndole Like I'm In the Studio Like Non-stop Es que estoy Viendo Como que Shit Happened So Métanle Como si Mañana No existiera Como si El día Se acabara Hoy Todos Los días Como que Van a tener Que sacrificar Mucho Van a tener Que sacrificar Olas Tiempo Personas Este Fiestas You name it Como que Actividades Pero Realmente Como que If you really Like this shit Como que No te va a importar Como que Cause you want it Y esto Ya me he dado cuenta Que no es Un juego Para El más que le mete Un juego Para el más Que trabaja So Realmente Y Hagan lo que quieran Hacer Si Te puedes Tires por las esquinas De Ah Pues Está bien Lo que está sonando Voy a hacerlo Do it Pero Haz lo que está sonando Pero también Busca la forma De eso Que está sonando Hacerlo A tu manera Composition Wise Este Como compositor Bueno Salgan Vivan Que le rompan El corazón Enamórense Pierdan amistades Encuentran amistades Nuevas Este Si alguien Les cuenta algo Esto es lo más importante Si alguien Les está hablando De una situación Whatever it is En la vida Escuchen Porque literalmente Si tú no tienes Vivencia La vivencia De otra persona Es lo que te va a inspirar A tu música Y Estar escribiendo Yendo al estudio Grabando cosas Sin sentirla Por eso es que la música No se mueve Porque no estás diciendo Nada que tú sientes Estás You're just filling out Blanks On words You're not making Sense Out of those words Pero si tienes Vivencia Si sabes Y escuchas Vivencia Tienes un mundo Que decir Real Boom I like that Son detallitos You know Son detallitos Yeah It's all about the details Aunque la gente No le Mucha gente No esté pendiente De eso Fuck it Como que Sé feliz Que tú lo estás haciendo Y que a ti te gusta Lanza la música Para ti No lanza la música Para el mundo Si el mundo La aprecia Que bueno Si no la aprecia Y tú sabes Que tú estás haciendo Un buen producto Más apreciarlo Eventualmente Y si no pasa Tú te gozaste Y you tried your best Yo quiero irme Si yo me voy De este mundo I wanna leave it Knowing I tried my best Not knowing That I went mediocre On it And was Como que esperando Validaciones En verdad Art Is about What you wanna express Not what you People wanna hear Solo Diego Solo Diego Yeah Bueno Con todo eso dicho Otra vez Redes sociales Y todas esas cositas Porque la gente se ve Hay soul Pr Underscore En todas las redes sociales Soul En vez de una O Un nulo Con las plataformas Memorias de un amor MDUA Ya para cuando salga esto OutNow Este Postdata OutNow también Si los quieren Escuchar de corrido Ha hecho durísimo O sea que van a tener Un vibe Porque ya he tenido La experiencia De escuchar Los dos de corrido Los dos de corrido O sea que van a tener 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 O sea que van a tener